Hola terrícolas, yo soy Roberto Islas El día de hoy, 12 de octubre del 2018, Fer y yo cumplimos un año y medio de ser novios y bueno, estuve pensando que podía hacerle y lo que hice fue lo siguiente Compré estas barajas españolas y planeo hacerle un detalle, algo manual, con estas barajas Aquí las tienen Y se preguntarán, ¿en qué consiste lo que voy a hacer? Le voy a regalar a Fer estas barajas, cada una con algo que me gusta de ella Específicamente, son 40 barajas Y yo sé que Fer va a ver este video, así que son 40 razones por las que me gusta estar contigo Muy bien, aquí las tienen Y cuando haya terminado, les voy a enseñar el resultado Ahora les muestro el proceso Para eso necesitaremos un blog de post-it Una baraja española Y lo más importante El lápiz adhesivo Hay que checar que tenga porque luego no tienen Ahora sí, llenamos de pegamento el post-it Sí, uniformemente por todos lados Y ahora tenemos que pegarlo sobre la baraja Sí, así como lo están viendo en esta imagen Lo mostramos, damos una pequeña vuelta Y aquí tenemos toda la baraja española Luego, sobre el post-it que ya está pegado Ponemos algo que nos guste de nuestra pareja En este caso, me gusta la sonrisa de Fer Y listo Y bueno amigos, finalmente terminé con este pequeño detalle Que le voy a hacer a Fer Y conseguí también este costalito de color rosa Para poner las barajas Y queda más o menos así Esperemos que le guste Un día antes Fer me había regalado unos deliciosos cupcakes Con esta hermosa nota que ven en pantalla Fer me regaló este anillo Y ella tiene uno igual Pero antes me dijo No te voy a pedir matrimonio Pues sí Y ya decidiste que te regale unos cupcakes Ah, ya, ya les dije que me regalaste unos cupcakes Ah, ya Qué guapa Me estás grabando Salud 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!